Buenas tardes a todos, bienvenidos al Open Day LCDM. El día de hoy queremos hablar un poco sobre la escuela, el proceso de admisión y por supuesto lo que LCDM representa y las opciones que ofrece a nuestros futuros estudiantes y estudiantes. Primero que todo partimos de una pregunta muy importante y es ¿Quién debería postular al LCDM? Para responder a esta pregunta quiero enfocarme en nuestros cuatro principios importantes, los cuatro principios que nos llevaron a crear esta escuela, a trabajar en ella y seguir trabajando durante estos cuatro años desde el 2016. El primer punto es el deseo de mejorar constantemente. El segundo, la pasión por el diseño y el marketing. Y el tercero, la ambición de tener éxito en el trabajo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder cumplir estos tres primeros puntos? La flexibilidad y una necesidad en la flexibilidad de una formación, de un estudio flexible que nos permita poder adecuarnos a nuestra vida laboral, profesional, familiar y poder hacer muchas actividades al mismo tiempo. Lo más importante es saber si ustedes se reconocen en estos cuatro puntos y están buscando mejorar profesionalmente. Tienen la pasión por estas dos áreas y por supuesto si necesitan flexibilidad en su formación para poder cumplirla con éxito. De Londres para el mundo. Tienen la pasión por 40 países como lo pueden ver en el mapa. Somos una escuela bastante multicultural. Tenemos nuestros docentes, todos con doctorado, con formación no solo en la parte académica, sino también un recorrido profesional que permite guiar a nuestros estudiantes al camino cierto. Nuestros tutores también tienen su formación, tienen maestrías y también obviamente están con un recorrido profesional. ¿Qué es London School of Design and Marketing? London School of Design and Marketing es la posibilidad de estudiar, de tener una educación 100% digital, de estudiar en cualquier momento, en cualquier lugar. Nosotros no desconocemos las problemáticas actuales. Sabemos también que la gente en su particularidad, en su vida, necesita tiempo para realizar diferentes funciones familiares, personales y laborales, como ya lo dije. Entonces, creamos esta escuela con el fin de ayudar y motivar a las personas para que puedan formarse y seguir evolucionando en su carrera. London School of Design and Marketing ofrece un grado académico a la culminación de los estudios, por supuesto, del máster o la licencia. Es decir, que al finalizar, el diploma que reciben es un diploma de la UCA, un diploma válido y acreditado, por supuesto, por el Reino Unido, lo que es muy importante y también es una buena carta de presentación a la hora de la obtención de un trabajo. Y no solo eso, sino que estamos bajo educación británica, estamos especializados y estamos actualizando nuestros contenidos constantemente, pues, para poder brindar lo mejor para nuestros estudiantes. Un 90% más económico que un grado tradicional en el Reino Unido, es decir, que tenemos bastantes ventajas con respecto al mercado tradicional, porque, pues, obviamente es una formación digital, una formación de todas formas de calidad, que ofrece la misma formación británica, pero que se hace desde el lugar donde la persona se encuentra. Ya como lo dije, profesores con doctorado y, pues, nuestros tutores con sus maestrías, también ofrecemos una flexibilidad en el tiempo, ¿no? En el tiempo en que la persona se dispone a realizar su formación, es decir, tiene la posibilidad de ingresar, no hay un horario establecido, tiene la posibilidad de ingresar en la mañana, en la tarde, en la noche a realizar sus actividades, o si lo desea también hacer todo un día, desarrollar todas las actividades que tenga que hacer, pues, para las diferentes asignaturas que tenga en ese momento. En ese caso, en ese punto, nosotros somos muy flexibles porque, por supuesto, estamos pensando en un tipo de estudiante y un tipo de profesional también que necesita, pues, la disponibilidad y la flexibilidad en ese sentido. Está la posibilidad de trabajar, perdón, de estudiar en el mismo idioma. En este caso tenemos portugués, inglés y español. No hace diferencia solo en el hecho de que toda la formación está realizada en español, los contenidos están en español, los videos, el tutor, la comunicación con el tutor se hace en esta lengua. Pero, ya al finalizar el grado, el diploma es el mismo que recibe una persona que realizó una formación en portugués o en inglés. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Es más, en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de globalización de la educación, ¿qué queremos decir con esto? Sabemos muy bien que en este momento, pues, nos encontramos en una problemática mundial. Nos encontramos, pues, renovando nuestras maneras de aprendizaje, nuestras maneras de comunicación, nuestras maneras de relacionarnos con los demás. Hemos sido casi obligados a cambiar todas las dinámicas, pues, en vista de la situación. El SEDM lleva trabajando en la parte digital desde el 2016. Llevamos cuatro años trabajando, creando herramientas, implementando herramientas, formándonos con los mejores profesionales. Tenemos nuestros mejores tutores y, pues, profesores para que puedan dar, pues, lo mejor de sí en la formación del estudiante. Hemos visto ahora que hay muchas universidades tradicionales, es decir, presenciales, que han tenido que implementar nuevas dinámicas, nuevas maneras de aprendizaje en lo digital, que no tienen la experiencia que en este momento nosotros contamos, porque, pues, ya son varios años que hemos venido trabajando y, bueno, invirtiendo bastante capital para poder lograr, pues, la escuela que tenemos en este momento. Existe la posibilidad de compartir también con colegas que hablan inglés, portugués, español. Eso hace también muy rica la formación porque tienen la posibilidad de ver las diferentes visiones que tienen los diferentes estudiantes de todas las partes del mundo. Muchos de nuestros estudiantes ya están profesionalmente activos, es decir, que tienen ya experiencia varios años en el mercado del marketing o el diseño, lo que permite que ellos puedan intercambiar ideas, ¿no? También ver desde una perspectiva diferente, pues, lo que implica su área en diferentes países, países latinoamericanos, países europeos, países asiáticos. Eso es un valor agregado que tiene, pues, esta escuela porque nos permite realmente también entrar en contacto con diferentes ambientes, con diferentes sociedades. Es una formación completamente inmersiva, tenemos una plataforma ya creada ya con mucho trabajo que hemos venido, pues, implementando y que hemos venido mejorando a lo largo de estos años. Entonces, esta plataforma está disponible para poder brindar todas las herramientas, para poder brindar la facilidad y la flexibilidad también a nuestros estudiantes. Tenemos, por supuesto, especialistas en la materia, no solo en el área del diseño y el marketing, sino también en el área de educación, ¿no? La manera de formar a nuestros estudiantes, en la manera de comunicarse con nuestros estudiantes. Es un profesional, somos, son profesionales que realmente están capacitados no solo para enseñar, no solo para explicar el área en la que están, sino también para poder enseñar de esta forma. Para poder acompañar y para poder asesorar a nuestros estudiantes. Tenemos requisitos individuales de admisión. Esto quiere decir, básicamente, que queremos entender las necesidades de nuestros candidatos, obviamente. Queremos saber qué es realmente lo que ellos necesitan, qué es lo que están buscando y, por supuesto, saber si el SDM puede cumplir con todos esos requerimientos, ¿no? Es importante saber, pues, las motivaciones, saber qué específicamente, en qué áreas enfoca, qué tipo de marketing le interesa para poder... ...entenderlo y poder, pues, darle la comparación desde el inicio, esté consciente que realmente es la formación, que la formación que está haciendo es la formación que desea hacer. Nosotros hablamos del profesional del futuro, el profesional del futuro es una idea o una filosofía para el SDM. Es decir, desde el inicio pensamos y estuvimos analizando cuál es el profesional del futuro, porque el profesional del futuro es el que está dirigida a esta formación, ¿no? ...al profesional que busca otras alternativas de educación. En este momento nosotros lo definimos con cinco puntos importantes. El profesional del futuro no busca un aprendizaje tradicional, es decir, no busca un aprendizaje en un aula física, sino que realmente está buscando un aprendizaje, ...obviamente, impartiendo un aprendizaje que sea bien, que sea acreditado, que sea validado, que tenga, que le brinde herramientas suficientes, pero que tenga mayor flexibilidad en cuanto al desplazamiento de la persona. Tenemos una acreditación por parte de la UCA, una acreditación, es decir, un diploma que nos permite decir que, obviamente, nosotros tenemos todos los cursos aprobados por esta universidad, que tenemos, hemos estudiado los currículum, los contenidos curriculares, siempre estamos a la vanguardia de las necesidades de nuestros estudiantes. El contenido siempre se está estudiando y siempre, junto con la UCA, quien aprueba nuestros contenidos, pues estamos trabajando en conjunto para poder, pues, brindar, pues, los mejores, las mejores asignaturas para que sean eventualmente fructíferas para su profesión. Conocemos también que, pues, el impacto de la tecnología y no podemos desconocer, obviamente, que en el diseño y el marketing, pues, están entrelazados y que es inevitable no tener en cuenta que las dinámicas de comunicación están cambiando, que las necesidades de los usuarios son diferentes. Es por eso que nosotros trabajamos también desde nuestra escuela en este impacto que tiene la tecnología en nuestra área y no desconocemos realmente eso. Siempre estamos actualizados. Nuestro profesional del futuro busca una orientación en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? No busca una persona que esté detrás de ella, obligándola a realizar sus diferentes actividades, sino que lo acompañe. Una persona, un profesional del futuro está buscando un acompañamiento, una guía, una orientación, es decir, que él pueda acercarse a su tutor, a su mentor, y que le pueda brindar las herramientas para que él pueda dar, como, seguir haciendo su camino, pues, en la parte académica, ¿no? Seguir guiando su camino, su profesión, en cuanto a las herramientas que se están brindando, pues, durante la formación. En esto también pasamos al siguiente punto, que son los tutores, que son los que nos acompañan desde el inicio del año hasta la finalización de la formación. Constantemente están siendo, están monitoreando, entre comillas, a nuestros estudiantes para verificar, obviamente, su evolución. Y, obviamente, estamos, aunque es un aprendizaje autónomo, también estamos ahí para brindar, pues, todas las herramientas que el estudiante necesita. Nosotros contamos con una acreditación de la University for the Creative Arts, es una universidad que tiene más de 160 años de historia, está dentro de las mejores 30 universidades clasificadas en el Reino Unido, ha ganado también importantes reconocimientos, para nosotros es importante decirlo porque, básicamente, esta es nuestra carta de presentación también, porque, pues, estamos acreditados, ya, como les mencioné, nuestros cursos están validados por esta universidad, tenemos cursos de licencia y cursos de maestría, y otorgados, y el diploma, pues, es el de la, el de la UCA, University for the Creative Arts. Esos estudiantes tienen la posibilidad, al finalizar la formación, de asistir a la ceremonia de grados, recibir su diploma, estar acompañado de sus colegas, de sus tutores, de sus profesores, es un evento que, que para muchos es muy importante, y el SDM, pues, ofrece la opción, y invita, obviamente, al estudiante a que asista, y que pueda participar, pues, con sus compañeros. Cursos. Nosotros, en este momento, tenemos, pues, cuatro cursos, son licencias y máster en design y marketing. Básicamente, el, estos son, pues, los cursos, nuestras escuelas, es London School of Design and Marketing, nos enfocamos en estas dos áreas, y tenemos ahora, vamos a abrir cursos cortos. ¿Qué quieren decir estos cursos cortos? Es la, muchas personas profesionales, ¿no? Desean desarrollar, pues, toda una formación ya, porque ya tienen, digamos, un vasto conocimiento en el área, y sienten que solo necesitan enfocar su atención en una parte específica. Ya es ahí donde aparecen estos cursos cortos, que permiten a la persona interesada enfocarse en ciertos aspectos que creen que ellos consideran que aún no tienen muy bien, que no manejan muy bien, y que necesitan ahondar, y es ahí donde ustedes pueden, posteriormente, ingresar a nuestra página, y verificar en qué consisten cada uno de estos cursos que ofrecemos. La voz de nuestros estudiantes, nosotros en este momento, como lo había mencionado anteriormente, tenemos estudiantes de 40 países del mundo, también tenemos muchos testimonios en nuestra página web, si tienen la oportunidad, pueden ingresar, van a encontrar unos videos donde tenemos testimonios de personas de América Latina, testimonios de personas en Asia, testimonios de personas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por supuesto, África, digamos que es bastante amplio nuestro grupo de alumnos. En este caso tenemos el testimonio de Cristina, Cristina habla de algo muy importante que es la flexibilidad, la autonomía del aprendizaje que brinda el SDM, y el monitoreo, es decir, el acompañamiento que está por parte de nuestros tutores y nuestros profesores que están siempre asesorando a nuestros estudiantes. Experiencia. Experiencia como alumno. Esta es una pequeña, pues un pequeño acercamiento a nuestra plataforma de aprendizaje. Es una plataforma muy intuitiva, muy fácil de usar, están las asignaturas, están los temas, está básicamente, si lo miran de reojo van a darse cuenta que realmente es muy claro en su estructura y no hay mucha complicación para lograr entender cómo funciona. De todas formas, en este caso, si las personas realizan la formación en español, está la posibilidad también, pues, obviamente de cambiar la plataforma a español para que sea, pues, más fácil de aprender y, pues, de aprender, ¿no?, de manejar la plataforma. De todas formas, también tenemos una experiencia 360 que está también en nuestra página web, que si ustedes desean pueden ingresar, pueden ver más, además, a profundidad cómo funciona nuestra plataforma, pueden interactuar, van a darse cuenta cómo es, cómo son las dinámicas que hay dentro de esta plataforma, que es bastante rica y presenta infinidad de herramientas que les van a ayudar muchísimo. Bueno, Campus Online se llama nuestra plataforma. Tiene, está dividida, aproximadamente, está dividida por tres aspectos importantes. La evaluación, en este caso, nosotros, pues, obviamente, nos interesa que el estudiante esté aprendiendo, que el estudiante esté consciente de que tiene que hacer un trabajo original. Estamos generando o esperando que la persona sea una persona creativa, que sea original. En este aspecto de la evaluación es para verificar también lo que consiste, lo que tratan de piratería, copia, pero es más como una manera de, también, obviamente, de verificar, porque es importante verificar los trabajos que se hacen, que están haciendo, pues, nuestros estudiantes. Y, obviamente, que ellos sepan que nosotros estamos pendientes de que todo esté como debe ser, ¿no? Correcto, que sea manejado, pues, con la mayor transparencia posible. Tenemos el centro de conocimiento. En el centro de conocimiento, ustedes van a tener, pues, la oportunidad de ver videos, artículos, webinarios. Van a tener acceso a un montón de herramientas que le van a servir, pues, para realizar sus trabajos, los trabajos en las asignaturas que tengan, pues, que ver durante el transcurso de la formación. Tenemos también un simulador de marketing que les permite instalarse en la realidad, pues, de una empresa, hacer diferentes gestiones dentro de ese mismo, dentro de esa misma simulación. Y, pues, les va a permitir, obviamente, sentir un poco más eso, pues, su experiencia en la realidad. Tenemos el tutor center, que es el intercambio de información y, pues, la comunicación, intercomunicación que hay con nuestros tutores y nuestros profesores. Tenemos un sistema de gestión de ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema que va mostrando la evolución del estudiante, va mostrando cómo es que va desarrollando sus actividades. Es muy importante para que el tutor, pues, obviamente, esté siempre pendiente del desarrollo y de si al estudiante le falta alguna actividad o si es importante que no pierda el ritmo, pues, en su proceso. Las admisiones. Bueno, primero vamos a conocer a nuestro equipo de trabajo. Está Sara. Sara es la manager. Está Enrique Pídez, que es el que es encargado de la calidad, pues, obviamente, de nuestros cursos, de la calidad de la educación, de la gestión con, pues, con la UCA. Está nuestro profesor de design, Armando. Nuestro profesor de marketing, Manuel. Nuestros tutores y nuestros encargados de la recepción de la documentación, que es Graza Félix. Y Sonia Vale, que es la encargada de la admisión del equipo de orientadores, pues, académicos que van a estar acompañando a la persona desde su primera decisión, desde su primera motivación para, bueno, asistir a este webinar. Y, posteriormente, si desean información adicional, son los orientadores en lideranza con Sonia quienes los van a acompañar durante todo este proceso. ¿Quién tendrá éxito en el CDM? Esa es una pregunta importante y, pues, también como una manera de reflexión, pues, para todas las personas que están en este momento. Nosotros queremos personas que no busquen unos resultados fáciles. Es decir, es una formación digital, pero realmente es una formación que requiere motivación, que requiere disciplina y responsabilidad. No es una formación fácil, no es una formación rápida, es una formación que a la que hay que dedicarle tiempo. Si hay flexibilidad en horario, si hay flexibilidad en el ingreso, pues, a la plataforma, pero realmente si es una, pues, una formación que necesita que la persona esté 100% enfocada, es decir, en sus resultados, en aprender, que sea comprometida. Obviamente, es una, eso, estamos buscando personas que busquen una solución innovadora y creativa, como es el CDM en cuanto a su formación, pues, digital y su formación y su flexibilidad y, pues, todas las herramientas que ofrece. También estamos buscando personas que sean innovadoras, que sean creativas, que quieran buscar resolución a sus problemas. Claro que el marketing y el diseño necesita de personas así, de personas que sean curiosas, de personas que siempre quieran estar actualizadas, pues, en lo que respecta a sus áreas. Somos unas, somos acreditados por la UCA, University for the Creative Arts. Es decir, que nosotros tenemos calidad, tenemos seriedad y credibilidad. Tenemos que tener un gran, una gran responsabilidad, porque obviamente es la UCA quien también nos está monitoreando, quien también nos está, pues, también nos dio su aval y es por eso que nosotros necesitamos ser también muy rigurosos en nuestra, en nuestras, en nuestras candidaturas y posteriormente en el proceso que lleva cada, pues, cada estudiante. Este proceso de admisión, parecen muchos pasos, pero realmente sencillo, pero es para que entiendan cada, cada, pues, cada paso, cada proceso de manera más clara. El primer paso es la, pues, la lección del curso, ¿no? Es la lección, es la motivación que tiene la persona para ingresar a este webinario, para ingresar, saber un poco más del SDM, que busca una opción diferente porque en ese momento no puede viajar o porque necesita otro tipo de, otro tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya luego de que finalice este, este webinario, si tienen algunas preguntas, es a nuestros orientadores que van a encargarse de responder a aquellas inquietudes que surgen, que pueden, pues, servir para, para querer seguir avanzando al próximo paso, que es la entrevista. ¿En qué consiste esta entrevista? Como yo lo mencioné anteriormente, en cuanto a nuestras, en admisiones individuales, queremos entender al estudiante, queremos saber qué es lo que está buscando, queremos saber qué es lo que realmente lo motiva a hacer una formación, si realmente esa formación en la que tiene interés le va a ayudar en su proceso, en su evolución profesional, en su evolución académica, ¿no? Para nosotros es importante que se tomen las decisiones correctas para luego, pues, no tener malas experiencias, ¿no? De parte de, pues, obviamente de nuestros estudiantes. Entonces, ya cuando la persona evidentemente ha tomado la decisión de dar un paso adelante, de decir, bueno, esto es lo que yo estoy buscando, seguimos con la inscripción y la documentación. La documentación va diferente dependiendo de las asignaturas, no, perdón, de los programas. Es decir, el master en design y marketing tienen diferentes, pues, diferentes documentaciones, ¿no? Ya eso después se les va, se les va explicando cuando ustedes, pues, entren en contacto con su orientador, quien los va, obviamente, a colaborar y va a estar muy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Está el proceso de validación. El proceso de validación es el estudio de la documentación. Es decir, nos envían todo, pues, la documentación requerida. El estudio, el departamento de admisión, obviamente, hace un estudio riguroso de esta, pues, de esta documentación. Y así, posteriormente, en dado caso que la persona sea admitida, se envía una carta, pues, de aceptación y se procede al registro. El registro es, básicamente, diligenciar cierta información que no se ha podido tener durante el transcurso de estos pasos. Y, bueno, posteriormente ya es el pago de la primera cuota de matrícula a pagar. Ya dependiendo de la, pues, de la formación que quieran hacer, está el valor de la matrícula. Posteriormente, hecho el pago de la matrícula, van a tener un curso de inducción. Ese curso es el que mencioné anteriormente para conocer la plataforma, familiarizarse y así poder tener, digamos, ser, estar, sentirse más cómodos y más a gusto cuando inicien sus clases. En esta parte de tarifas y pagos, quisimos hacer una pequeña comparación con lo que es una formación tradicional en el Reino Unido y qué es lo que implica estudiar en el SEDE. Si vemos a la izquierda, vamos a encontrar que realmente los costos para realizar una formación presencial en el Reino Unido son bastante altos. bastante altos, también teniendo en cuenta para los países latinoamericanos la tasa de cambio. Es una importante cantidad de, pues, de dinero que hay que pensar, digamos, mucho para poder invertir en ese tipo de viajes, es decir, en ese tipo de formación donde tengo que, además de pagar la, pues, la universidad, tengo que pagar, pues, mis costos personales, mi salud, mi, bueno, mis comidas, mis etiquetes, todo. Digamos que implica bastante, una planeación bastante grande y también un costo bastante, pues, bastante grande como lo pueden ver ahí en la parte izquierda. Ya estudiar en el SEDE no les implica, pues, movilizarse del país. Ya es una gran ventaja porque de todas formas pueden obtener un mismo diploma de una formación tradicional en el Reino Unido, pero no tienen que, pues, que viajar. Pueden estar realizando sus actividades alternas o trabajar o no dejar la familia. Pueden estar, digamos, siguiendo la cotidianidad de su vida, pero formándose en una universidad británica, lo cual es una, pues, es un aspecto bien importante, ¿no? Es una ventaja importante, pues, poder estudiar en una formación de calidad. Bueno, pueden ver los valores de las formaciones, son, no tienen nada que ver con una formación tradicional hecha en el Reino Unido. Es una, es importante, pues, que pensemos en este tipo de cosas a la hora de, pues, de reflexionar sobre qué es lo que estamos buscando, sobre qué es lo que estamos, qué es lo que pretendemos y, pues, obviamente, la cantidad de, la inversión que queremos hacer, pues, para nuestro, para nuestro futuro. Próximos pasos. Bueno, en este, antes de los próximos pasos, quisiera hacer un resumen, más o menos de lo que hemos venido hablando durante el transcurso de estos minutos. El SDM otorga a las personas, a los estudiantes que finalizan exitosamente su programa, un diploma de calidad superior de educación británica, 100% digital y, pues, obviamente, como lo vieron anteriormente, con una relación excelente entre costo y beneficio, es decir, bueno, las cantidades ya las pudieron visualizar anteriormente. Tenemos los cursos en idiomas portugués, inglés y español. Muchas personas nos sentimos más a gusto en el idioma materno, otras probablemente quieran practicar, digamos, inglés u otro idioma. Digamos que el SDM ofrece la posibilidad de estudiar en estas tres lenguas, lo que es muy importante, pues, para su, para acceder a una educación británica. Es más, es más factible realizar, digamos, una formación en español que volverla a ser, pues, en un idioma que no es el nativo. Representamos el futuro de la educación y, pues, los ayudamos a estudiar a su propio ritmo. Es lo que he venido relatando, pues, durante el transcurso de esta charla. Nosotros hemos venido trabajando en la educación digital desde hace cuatro años. Estamos prestos y abiertos a brindar la mayor flexibilidad para que ustedes puedan efectivamente cumplir exitosamente con sus proyectos de vida. Y eso es lo más importante y, de hecho, eso es lo que nos impulsó también a crear y, pues, a fundar esta escuela. Nosotros creemos en los mentores, en el acompañamiento que necesita una persona para poder orientar su educación, para poder, pues, obviamente cumplir con, a cabalidad, pues, con todos sus desafíos. Tenemos la calidad de la UCA, como lo dije, y tenemos una inversión que también hacemos, pues, anualmente para poder invertir en nuestras herramientas, en nuestra plataforma, en nuestros profesores, en, pues, en toda la armazón que hay detrás de esta escuela. Tenemos las tarifas de pregrado, que son 2.850 libras esterlinas y tenemos títulos también de maestría. Bueno, aquí ya finalizando, la idea es que si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, pueden también entrar en contacto con un orientador académico a través de este número. Este orientador les va a colaborar, les va a, pues, dar las indicaciones de lo que deben hacer, si necesitan cierta información específica o les va a brindar la información, o les va a contactar con una persona que ustedes, pues, necesiten conocer para poder, digamos, tomar una decisión cierta. Ya en la entrevista, cuando ustedes ya definitivamente quieren, pues, asesorarse y iniciar su proceso de candidatura, pueden escribirnos a este correo que estaremos, pues, respondiéndoles en la mayor brevedad posible. Realmente somos muy rápidos en nuestros medios de comunicaciones. Siempre estamos intentando responder lo más pronto posible, pues, porque entendemos también que es importante para ustedes como orientarse de una manera más rápida y, pues, ofrecemos, digamos, todas las disponibilidades. Estamos siempre muy abiertos a cualquier pregunta, a cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribir el correo o comunicarse a este WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, solo me resta darles muchas gracias por estar acá y, por favor, quedo pendiente de alguna pregunta, si tienen preguntas, para poder responderlas. Gracias. 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 Gracias.